Creo que todos estamos insatisfechos con nuestros actuales congresistas. Muchos hablan de elegir mejor, pero también tenemos que hablar de la manera en la cual elegimos a nuestros representantes. ¡Eso es verdad! Aquí les voy a hablar en defensa del Distrito Único Nacional. Nuestro actual sistema limita muchísimo la representación. ¿Por qué la representación se debería estar limitada a condiciones geográficas? Si eres un limeño, solamente puedes votar por un limeño por congresista y no por un puneño. ¿Y qué pasa si un puneño representa mejor tus ideas o crees que las va a aplicar mejor? ¿Por qué no votar por esa persona? Tenemos congresistas que llegan a sus puroles con muy pocos votos, por lo tanto, con muy poco respaldo popular. ¿Qué pasa si tuviéramos a un político tacneño, por ejemplo, que compita a escala nacional y salga mejor votado? ¿Eso no sería mejor para mejorar la legitimidad de los políticos regionales que el actual sistema? Cierto. ¿Ah? Cierto. Tener congresistas exclusivamente regionales genera incentivos perversos. ¿Por qué ese político está pensando en retribuir al votante regional que lo hizo llegar ahí o, peor aún, a los grupos de poder local que lo hicieron llegar ahí? Es así que el congresista piensa solamente en las consecuencias locales de las leyes que emite, sin embargo, no piensa en las consecuencias a nivel nacional. Es así, por ejemplo, que año a año, congresistas piden cada vez más presupuesto para sus regiones sin pensar en lo que podría ser un cálculo a nivel nacional. Y por último, siempre estamos hablando que el Perú se encuentra dividido, especialmente Lima, frente a las regiones. Sin embargo, no nos uniríamos muchísimo más si, por ejemplo, un Iqueño y un Cajamarquino votarían por la misma persona o si es que se verían obligados a fiscalizar a un mismo congresista. ¿No se abriría de esa manera más el diálogo a nivel nacional? ¿Tú qué piensas acerca del Distrito Único Nacional? ¿Crees que la incorporación en el nuevo Senado es algo positivo? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué piensas acerca del Distrito Único Nacional?